Hoy en día, los marqueteros como yo tuvimos que innovar y estudiar teobromarketing porque el marketing va directo a la neurona, por eso los restaurantes en su mayoría acudieron, algo hizo Sigmund Freud. ¿Quién es Sigmund Freud? ¿Quién es Sigmund Freud? ¿Quién? ¿Quién? Sigmund Freud. Eumatia vive a la vuelta de mi casa allá en Guayaquil. ¿Quién es Sigmund Freud? ¿Quién es Sigmund Freud, padre de la psicología? Y este hombre se dio cuenta que su psicología llegaba a un tope y mucha gente no sabe ni quién es. Fue el caso de Mario. Pero hoy en día, la mayoría de los psicólogos apuntaron a esto. Y empezaron a hacer psicología de los colores. Por eso la mayoría de los restaurantes tienen amarillo y rojo, porque te quedan hambre y ansiedad. Si uno pregunta a la McDonald's y a Coca-Cola, ¿cuánto venden? Todos los colores tienen significado, ¿no? Claro, es psicología. El negro es poder. ¿Cómo defines el éxito, Richard? El éxito, ¿cómo se define? Si no hay humildad, no hay éxito, para mí. Si no tienes humildad, no hay éxito. Así es Sigmund Freud. Humildad, ¿no? O sea, que es humildad, no hay pobreza. Eso hay que aclararlo, ¿no? La gente humilde piensa que él es humilde, ¿no? Humilde es una persona. Yo puedo comer en el Dark Garden, en un hotel, un restaurant, equis. O almorzar en el Freedom of the Seas, en un... O puedes comerte un madurito asado, en un hotel. O puedes parar y comer un maduro asado. Eso es una persona humilde. Aquella que ve a otro y dice, toma, ya, tienes sed, toma. Porque sabes que tienes cómo comprarte otra. Eso es ser humilde. ¿Tú te consideras humilde? Es que eso es ser humilde. ¿Tú te consideras humilde? Me considero y soy humilde. Porque la gente tiene un mal concepto de la humildad. ¿Qué creen de la humildad? Humilde tiene que ser el que tiene que ser pobre y chino. Por eso es que la gente, mucha gente piensa, ¿no? Porque estamos mal. Es como que yo te digo a ti. ¿Cómo se llama un hombre que tiene dos mujeres? Mujeriego, ¿no? Claro. Y una mujer que habla con otro hombre. Super macho. Mira, super macho, dices tú. Mira lo que te hagan aislado en tu cabeza. Super macho, seria. Super peter. Eso es lo que impone la sociedad, ¿no? No, la sociedad. La sociedad puede hacer lo que le da la gana. Soy yo si debo que la sociedad me abarque. Así de sencillo. Porque si tenemos lo mismo, tenemos lo mismo. Así de sencillo. Bueno, nos dejo, te hablan. Bueno, muchas gracias, Richard. Muchas gracias. Voy a pasar la leche a contar un ratito. ¿A qué? Ahí en la... Ahí en la... ¿Va a tener qué cosa? Un ratito, ojalá que me dejes hablar. Ah, ya, ya. No dejes hablar. No, usted va a ir solo. No, yo no voy solo. Usted es mi magestra. Oiga, pero usted hace una buena dupla aquí con Richie. Usted es mi magestra. Y va a ser un honor. Estar primero, para primera vez. Pero yo, juntos, en un external. Oiga, ¿usted es sencillo o no? No, yo no soy sencillo. El mal es sencillo. Nada. Porque yo no soy un líder, ni sencillo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es sencillo? Un hombre no es mal. Una persona que se cree un ser humano. Un hijo de Dios. Es sencillo, pero es... Y entonces, y el que no se cree un ser humano, que es un animal. El que no se cree un ser humano.